gastronómico. Estamos a unos metros de los emprendedores de distintos productos y aquí sí se puede encontrar la parte de comidas, distintos platos que uno puede aprovechar y también algunas bebidas variadas que vas a poder disfrutar. En este caso el patio gastronómico se va a extender de 10 hasta las 0 horas, es decir, va a estar un poquito más para que la gente pueda disfrutar algunas horas. Hay mesas disponibles, sillas también para que si vos compras y te querés quedar en este mismo lugar, bueno, se ha montado una especie de patio también gastronómico donde la gente puede disfrutar. A ver, por acá yo las veo comiendo unas ricas empanaditas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, en este caso empanadas de pescado son? Sí, sí, sí. ¿Qué tal están? Tan ricas. No las veo muy convencidas. Lo que pasa es que cuando uno ha preparado empanadas... Ya conoce del tema. Uno sabe, claro. Bueno, ¿y cómo ven el lugar, el espacio? Hermoso, hermoso. Aparte el día hoy es espectacular. Muy bien, a ver qué dice la señora por acá, ¿cómo? Yo despreciaría un lugar, viste, lindo, como estoy acostumbrada, el domingo estuve ahí en la esquina, pero esto me llena más que todo eso. Qué lindo. Bueno, el verde también, aquí sentarse a comer unas ricas empanadas, ahí vemos unos sanguchitos. Buen provecho para ustedes. A ver, me veo a otra mesa, que están comiendo otras cosas acá. En este caso, bueno, también empanadas, hamburguesas, de todo un poco. Sí, sí, de todo un poco. ¿Hay variedad? ¿Han encontrado eso? Sí, hay mucha variedad, cosas muy ricas, comida de la zona, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo ven el lugar? Que el patio sea en este espacio, que quizás antes estaba allí con los emprendedores, ahora lo han corrido. Sí, la verdad que justo hablábamos de eso, es un lugar muy hermoso, a veces uno naturaliza porque vive acá, somos de acá, y naturaliza esto, se acostumbra, pero la verdad que es un paisaje bellísimo, hermoso, y para sentarse a comer es un lugar espléndido. Bueno, buen provecho para ustedes también y que disfruten. A ver, por acá, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Qué rico se ve eso. La verdad que está intentador eso. Está muy tentador. ¿Y algo de bebidas, jugos ahí, pidieron naturales? Recién, sí, recién han pedido los chicos, las chicas, pero todavía nos falta nosotros, recién llegamos. ¿Y ustedes qué pidieron o qué van a pedir? No sé. Pedimos tacos. ¡Ay, qué rico! Sí, me encanta. Y a lo mejor le van a traer un sándwich de carne, no sé de qué será. Algo va a haber. Algo va a haber, sí. Que disfruten, ¿eh? Muchas gracias. ¿Lisandra? Bueno, vamos a conocer opciones nosotros mismos, ya repasamos un poquito las mesas. Sí, sí. Estaba viéndote, bueno, allí con detalle y lo lindo es que está ahí un poco abajo de los árboles, hay un poquito de sol para el que le guste el sol, hay un poquito de sombra para quien prefiera estar un poquito más a la sombra. Las mesas están a una distancia, bueno, muy, muy interesante, digamos. O sea, nadie puede tener ningún tipo de problemas de convivir ahí. Digamos, está muy bien montado ese lugar, ¿eh? Totalmente, hay para todos los gustos, Sonia. Y mira, para todos los gustos también acá. A ver, Facu, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo andas? ¿Cómo bien? Bien. Bueno, acá hace calorcito, te digo, pero estamos al lado del fuego. Bastante caloroso, pero hay un vientito re lindo, así que está agradable. Acá tenemos vacía la estaca, que todo lo hacemos en sándwiches. Tenemos bondiolas ahumadas, que es la que estamos colgando, que ya están ahumadas previamente, ahora lo que hacemos es mantenerlas calientes ahí, que se terminen de cocinar. ¿Eso también en sándwichito va? Todo en sándwiches, sí, todo va en sándwiches. Y después tenemos las empanadas fritas, dulces y saladas. Ah, mirá, acá tenemos. Ahí estamos haciendo. De este lado. Ah, ¿tenés dulces y saladas? Dulces, saladas y de jamón y queso. ¡Qué rico! Bueno, ¿y cuánto sale, por ejemplo, un sándwichito de bondiola? Mirá, el sándwichito de bondiola está a 550, le podés poner... Bueno, allí estamos viendo entonces la recorrida del móvil de Canal 9 Litoral por el paseo gastronómico que se suma allí en la zona de la Costanera Baja a todo lo que es la propuesta de los emprendedores durante estos días aquí en la capital entrerriana. ¿Se puede hacer un poco de todo? A ver si podemos retomar. Y después los de bondiola son estos, que están ahí. Y después, bueno, eso es lo que tenemos nosotros para ofrecerles. Bueno, éxitos en esta feria. Muchas gracias. Sí, sí, nos va a ir bastante bien. Muy bien, bueno. Y claro, porque recién empieza, así que hay feria para rato. Bueno, mirá, acá tenemos algo, pero en este caso para tomar. Tenés sin alcohol, que es un, por ejemplo, mix de cítricos y frutos rojos. Y si no, tenés después también otros cócteles para elegir. Hay de todo, te digo. Hay mucho de cítrico porque se aprovecha frutas entrerrianas. ¿Cómo va, Mati? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Comenzando. ¿Qué tenemos acá a ver estos ejemplos? Bueno, por ejemplo, acá es una opción sin alcohol que pidió la gente recién. Es un mix de cítrico y frutos rojos. Aprovechando un poco que estamos en temporada de primavera, que es la temporada más fuerte de los frutos rojos en la provincia. Así que, bueno. Y bueno, y los cítricos que siempre son nuestros. Totalmente, se aprovecha eso, ¿no? 100%, sí, sí. Tratamos de llevar adelante una propuesta a base de materia prima entrerriana. Bueno, éxitos también para esta feria. Ahí vemos algunos ejemplos en bebidas. Si alguien quiere tomarse algo más natural, después obviamente tenés cervezas artesanales. Esto es un poco lo que es el patio. Como para ubicarnos, estamos a unos pocos metros de lo que hoy mostrábamos de la feria propia de emprendedores. Esto ya está ubicado en otro lugar. Les diría que para, concretamente, el espacio es bien frente a la escuela de aerobismo. Y aquí, bueno, donde hay árboles, está el verde también, se han preparado las mesas. Este patio, como decíamos, que se extiende desde las 10 de la mañana hasta las 0 horas. Desde aquí y hasta el lunes. Perfecto, Lisandra. La verdad, lindísimo lugar. Nos da unas ganas bárbaras de terminar el noticiero e irnos a instalar ahí y disfrutar también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos llegando a las 2 de la tarde de este jueves 7 de octubre.